En el video de hoy, me han hackeado, por lo que mi novio Silvio Gamer se convertirá en un hacker profesional para atrapar al culpable de todo esto. Daremos con varias personas, pero ¿cuál de todos ellos es el verdadero hacker? Les dejo un reto de 10.000 likes y recuerda comentar hacker. Comencemos. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el directo de hoy y nos vemos ya mañana, ¿ok? Nos vemos hermosos, bye bye. Listo, terminamos. ¿What? No, esto es un anuncio. No, seguramente abrí un anuncio, que raro porque tengo activado mi bloqueador de anuncios. Seguramente fue un anuncio y todo va a estar bien y no me hackearon. Yo creo que voy a ir a visitar a los chicos. Ay, hola amor. Oli. ¿Vamos a ir a jugar con los chicos o comer algo? Pues sí, supongo. Va, pues. Estaba jugando aquí, no estaba haciendo nada en realidad, estoy solo. Bueno, vente, vente, vamos a comer algo. Despiértese, ya es muy tarde, canija. No. Y no manches, ya te vi lo que hiciste, desgraciada, lo que tuiteaste. Buenos días. ¿Cómo estamos? Levántate. Oye, son las 7 de la mañana. ¿Qué estás haciendo? Desgraciada, tuiteaste que me gustan los ponis y los furros. Yo nunca publicé eso. No sé de qué estás hablando, pero igual que... ¿Cómo que no? ¿Cómo que pasaste, te logueaste y te pusiste ahí que me gustan esas cosas y que yo me pongo a comerme los mocos y que me gusta oler popó de caballo? No es cierto, amor. Yo nunca puse eso. ¿Cómo que no? Mira esta cochinada que publicaste. Espérate. Yo, yo en ningún momento me puse ni esa foto, ni ese nombre, ni publiqué ese estado. ¿Cómo que no? Te lo juro, te lo juro. Es tu arroba. No sé, pero yo he estado, o sea, literal desde ayer que fui pasando con los chingos y tal. No, mira, me engañas. Estuviste, estuviste, estuviste aquí en la PC. Mira, está prendida tu PC y todo. O sea, sí, pero porque la dejé subiendo un video. Oye, me acabo de acordar. Ayer, después de que terminé directo, me salió un mensaje bien raro que decía que había sido hackeada, pero yo tipo no le hice caso porque pensé que... No puede ser. Maldita sea, está ocurriendo de nuevo. ¿Qué está ocurriendo de nuevo? Y no lo ignoraste, ¿verdad? No hiciste lo del antivirus. Pues, no, yo lo ignoré nada más. Alguien ha entrado en tu cuenta para llegarme a través de mí, para dañarme. No te preocupes, Ding Games. Yo lo voy a resolver. Mi momento ha llegado. ¿A dónde vas? ¿Cómo lo vas a resolver? Me convertiré en el mejor hacker de la historia, no te preocupes. Bueno, pero te cuidas, ¿vale? Sí, no es como que vayan a saltar aquí salido, creo. No, pero pues es muy peligroso ser hacker, ¿no? Nah, soy el mejor. Es más, toma. No necesito esto. Voy a robarme uno. Adiós, te cuidas. Adiós, Quito. ¿Salimos al rato con los chicos otra vez? No, ahora soy hacker. No puedo tocar la luz del... ¡Aaah! Ay, qué aburrida la tarde de ayer. Literalmente no hicimos nada divertido. Ni siquiera los chicos. No hay señal de los chicos. Ni siquiera de Silvio. Le voy a marcar para ver cómo va. A ver. A ver, vamos a marcarle. Espero que me conteste rápido. Espérate un momento. Se iba a meter con el secoso de los hackers. Y si lo han hackeado él también, tengo que ir rápidamente a su casa. Ya, 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 ya. ¿Y si lo secuestraron los hackers por haber intentado obtener información que no tenía que encontrar? No sé, no sé. Tengo que entrar rápido. Ay, Dios mío. Ay, esto no es un timbre. What the fuck? ¿Por qué tiene un timbre? ¿Dónde debería tener un timbre? ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¿Por qué vienes? ¿No ves que estoy trabajando? ¿What? ¿Con esto? ¿Desde cuándo modificaste tu casa, sí? Soy streamer de Free Fire. ¿Quieres drops? Ah, bueno, ok, sí. Oye, estoy muy preocupada por ti. Literalmente desde ayer en la noche... Me hicieron la puerta, entra aire. Desde ayer en la noche no nos vemos. Y te estaban marcando ahorita por teléfono y no me contestas. Estoy preocupada. ¿Cómo vas? Pues no has visto que estoy trabajando, obviamente. Mira esto. Mira estos códigos. Mira estos códigos. No entiendo nada de esto. Yo tampoco, pero míralos. Ahora míralos de aquí. ¿Ya viste? Esto indica que he estado estudiando toda la noche a los hackers. Y he aprendido a hackearlos y he encontrado pruebas irrefutables. Oye, esa ropa no te la había visto. Uy, está chida. ¿Es tu ropa de hacker? Sí. Ah, buena, buena. Soy hacker del GVT. Ah, ok. Bueno, ¿y encontraste algo importante que tuviera que ver con mi caso? Acabo de decir que tengo pruebas. Sí, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Viste, viste? Ni siquiera pudiste ver mis manos tecleando de lo rápido que soy. ¿Ves? No puedes verlo ni siquiera. No. Soy muy veloz, lo siento. Pero mira, mira, mira. Siéntate y mira. A ver. Ahí está la prueba. Espérate. Pero eso es Pancracio vestido de hacker que hace así. ¿Pancracio? Sí. Demonios. Pancracio fue el que escribió eso entonces. Bueno, pues tiene sentido ahora que ya está vestido de hacker. Hay que ir rápidamente a su casa a ver qué pedo con él y por qué andas hackeando mi cuenta. ¿De dónde sacó un tan buen outfit? Ah, bueno, sí. Vamos, corre, corre, apúrate. A ver si está este desgraciado. ¿Cómo se atreve a hacerle esto a mi cuenta? Sí, maldito hacker, lo estoy viendo desde aquí. ¡Oye! Soy normal. Tú, 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 tú lo hiciste. ¡Ay, Jesucristo! Ay, no, abre. Ahora sí. Se escapó, ni modo. Tú. ¡Ah! ¡Ah, menza! ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo del dos? Ay, qué rico. ¡Pancracio! ¿Qué pasó? Hemos detectado la verdad de todo lo que ha pasado. Tú fuiste la persona que me hackeó a Jerry y publicó esas cosas. Lo sabemos, no lo puedes negar. ¿De qué están hablando? Mira la foto que está ahí en el celular. Rico Pilín 69, te encontramos. Oye, pero yo nunca me he vestido así, ¿eh? Yo no soy este. ¿Y cómo que no eres tú? O sea, así en mi foto. Es un montaje. Esta no, yo nunca me vestiría así, es feo. ¿Un montaje? Una fotografía no puede montar algo. Que sí, es falsa, tonto. Se hace con Photoshop. ¡Ah! Choto, 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 choto. ¿Y cómo sabemos que no nos estás mintiendo? Yo, yo, yo sé cómo, yo sé cómo. ¿Cómo? Si estás mintiendo, di la verdad. No soy yo. No sé si estás mintiendo, es muy bueno. No, 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 que no soy yo, mire. Esma, les voy a ayudar a buscar al hacker. Que no, que no. Vale, no está mintiendo, le creo. Vale, nos va a ayudar a buscar al hacker. Yo conozco a alguien que puede saber quién montó esa foto, ¿eh? Que lo puede rastrear, sabe mucho tecnología. Ah, pues vamos a verlo porque la neta... Esa persona misma es, ¿sabes? ¡Espermon, espermon! ¡Fuepermon! Vamos a verlo, creo que está trabajando ahorita en el hospital. ¡Ese maldito va a ver! ¡Ya vas a ver lo que una Link Games enojada puede hacer! ¡Esos bastardos me mintieron! ¿Dónde estás, desgraciado? ¡Me difamaste! ¡Me ultrajaste! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me pegáis? Pero dejen de mover la boca. Deja mi ordenador, lo vas a romper. Que me he echado el trabajo, que ya me han echado el circo, por lo menos. A ver, ¡permon, fuiste tú! ¡El desgraciado que se ha metido en mi cuenta! No. ¿Cómo que no? ¿De qué estás hablando? Pero si yo estoy aquí muy tranquilo trabajando con mi ordenador, miradlo si queréis. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esta foto! Tú fuiste el encargado de hacer ese montaje, ¿verdad? De incriminar a Pancracio. Es que queremos rastrear la foto. Es que tú le sabes, tú le sabes. Yo no he hecho ningún montaje. Pero, ¿os puedo ayudar? ¡Me estoy diciendo que nos ayude en eso! Yo digo entonces que vayamos al cuarto. Bueno, a la casa de Silvio, porque... ¡Ay! ¡Ay, sí, vamos a mi cuarto! ¡Ya, por favor! ¡Vamos a la casa de Silvio! Que él tiene un montón de cosas de hacker profesional. Y en mi cuarto hay muchas cosas raras también. O sea, él es hacker, pero no es el hacker. Y si es hacker, ¿por qué no rastrea al hacker? ¡Es verdad! ¡Rastrea al hacker! Pero es que pensábamos que eras tú. Encontré una foto tuya, Pancracio, y dije, ¿What the fuck? ¿Qué ropa tan hacker? Claro. Sí, obvio. Muy hacker. Pero, a ver, a ver. Siéntate. ¡Rastrea, rastrea! Permíteme. ¡Huele, huele! ¡Rastrea! ¡Apúrate, que no vinimos a esto! Vale, a ver, como no sea la obra. Aquí no hay nada. Club Penguin. ¡Ay, no puede ser! Voy a entrar al juego de la pizza. ¡Ponte a trabajar! Lo encontré, lo encontré. ¿Qué encontraste? El hacker estaba jugando Club Penguin. Y tengo su IP. ¡Toma! ¡Oh, ya veo! Abajo hay como una cosa rara con una X, ¿no? Tendremos que ir ahí. ¡Vamos, Backyardigans! ¡Vamos a encontrar el verdadero culpable! No entiendo por qué el hacker pondría una foto. ¿What? Ya no quiero salir. ¡Ay, no! ¡Salgan! Pero, pero ahorita que se vayan los truenos. Eh, según esto, nos estamos acercando al lugar que tiene la X, ¿eh? A ver, ¿dónde está la X? ¿What? ¿Pero sale que está aquí? Pues es aquí, obviamente. Sí, sale que es aquí, pero, pero esto es una cabaña abandonada. Como que no tiene mucho sentido, ¿sabes? No se ve nadie. Se supone que un hacker debería tener un montón de computadoras y cosas de hackers, ¿no? Como Silvia, pues. Oye, aquí huele raro, huele como... Pero yo soy profesional. Huele a algo familiar. O sea, creo que aquí no es la guarida del hacker. Yo tampoco creo. O sea, no hay nada. O sea, yo creo que nadie usa esto. Hay algo extraño en este sillón, chicos. ¡Ay, espérate! ¿Qué pasó? Oye, pues vamos a ver. Vale, quítale el sillón entonces. ¡A la madre! Amigos, amigos, miren esto. Está lleno. Es un novato, es un novato. Mira este modelo de Intel Xeon DX2543. O sea, no manches, no puede ser. Es menso. Aparte, ni siquiera actualizado Windows Vista. Bro, o sea, ¿qué pedo? No es muy inteligente. Dice, la contraseña no es 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4. ¡Ay, sí se abrió! Bueno, sí, no parece muy inteligente. Pero aún así se las arregló para hacer todo esto. ¿Qué? ¡Mira, una USB! Estoy escuchando algo, escótanse. ¡Dónde, dónde, dónde! ¡El hacker! ¡Yo se escuché en la puerta! Encontré una USB, espérate. Listo a hacer bromitas y a hacer cosas de mal gusto. Pero primero vamos a ponernos un poquitito la ropita. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora sí se vienen las cosas malévolas. Espérate un momento, ¿quién eres tú? No puede ser, Dani vive con el hacker. ¡Dani, ¿qué haces aquí? Es un trabajo de tiempo completo, me lo ofrecieron. Me lo ofreció este viejito. ¡Esperate un momento! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Mira esta foto! ¿Tú fuiste el encargado de hacer esa foto? Ah, sí, 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 sí. Me la encargó el viejito. ¡Entonces tú hackeaste mi cuenta! No sabía que era tu cuenta, solamente el viejito me dijo. Te tengo trabajo, viejo. Demonios, ahora tengo que encontrar a un viejito, pero no conozco a ninguno. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Pero mira, mira, descubrí cómo poner USBs en Minecraft. ¡Ah, huevo! Tiene fotos, me has encuerado. Oye, oye, no te vayas, eso está muy feo de tu parte, ¿eh? El habernos saqueado, no, 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 no. Bueno, a mí. Exijo que me pidas perdón. Esto no lo hizo el viejito, no lo hice yo, si lo hubiera hecho yo te pidiera perdón. ¿A dónde se fue el viejito? Perdón, maldito. ¿El viejito? ¡Abuelo! Vamos a ir a ver lo que se escapó. Le volte perdón, no, 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 el plan de contingencia, plan de contingencia, viejito. ¿Dónde está? ¡Se va, se va! ¡Oye tú, viejito, ¿dónde vas? ¡Te cachamos! Yo no, yo no, que yo no fui. ¿Y por qué huyes entonces? ¿What? No, 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 no. No lo activen, no lo activen. Mi sistema, mi sistema, no, no, no. ¡No manches! Amigo, ¡su cabaña! ¡No esperen que ahí tengo información! No puedo permitir que publiquen mis fotos encuerados. Creo que Dani y Páncreas se quedaron sin trabajo. No, pero yo ya estoy pensionado, ¿eh? Yo ya no necesito trabajo. Vamos a comer entonces otra vez como ayer. ¡Suscríbete al canal!